Tal vez te has encontrado con un amor sincero pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás existen tantas cosas en contra de un cariño me vienes como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor tú nunca te arrepientas y quieres lo que sufra amar es tu destino por algo Dios te puso por nombre corazón ay 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 corazón